Ehh Hay que ubicarlo No sé Ahí está Ira No habían salido Paro, paro, paro Justamente se quedó todo el tiempo Ah, no mames Es todo el team, güey Ten razón, yo pensé que nomás era uno Yo también no me vi uno, pero... Siempre me voy con la pincha pincha No sé Eso, eso, eso Rodéalos, rodéalos Ahí sí, ahí sí Abre la piedra, a la piedra, a la piedra Y lo tiran nosotros también, mejor escóndete Contra él, güey, no puedo Nomás escóndete, aguanta el último Aguanta los escudos ¿Tres dos? ¿Tres dos? Ajá ¿Tres para revivirnos, güey, de la tienda? له No. No. Quedan esos tres, güeyes Cuatro Yo sé qué tal Sí, siete Voy a mover el silencio. 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 Voy a mover la casita. Carga, carga, carga. Los scuduos, los scuduos. Pero ya no tienes un par de los scuduos. ¿Y la caja? Tu bolada Apuntalos Apuntalos wey Y ya tienes que moverte Va apuntando, va apuntando hacia arriba, la derecha, la derecha Apunta a la derecha, apunta a la derecha Buena No, 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 quedó uno, quedó uno ¡Ay, esto es un pechillado del bravo! Como no intento diga Ahí sí voy a poner su foto en mi cuarto Papel Bravo, es la primera mochillada que nos da Qué bueno que nos explaste Su finca madre Que se te vaya guardando tu memoria Grábale, perro, grábale Ya no más hasta que se también Rolín nos mochillé, no mames